El pueblo unido ha nacido vencido A todos, a todos a marchar, a caminar, a acompañar a los trabajadores y trabajadoras A los estudiantes, a la mujer berraca y luchadora de Colombia Y a todos caminando y luchando por un mejor país No seamos indiferentes, tenemos que unirnos o nos hundimos Nos unimos como colombianos o nos hundimos ¡Acá se van a morir! 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 ¡Acá se van a mor No, 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 no. No, 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 no.